Hola chicas, ya estoy por aquí de nuevo, bueno, hoy les traigo un tutorial de, bueno, es una aplicación que me hicieron para hacer un look de noche con la paleta de slip, la store, vale, esta de aquí, que yo el color que voy a utilizar para hacer este look, que es este de aquí, el azul, vale, así que no es el típico ahumado negro, y bueno, y como ahora ya se acercan las cispas de navidad, le voy a dar un toque como de fantasía, digamos, con el eyeliner de essence que tengo, este de aquí, vale, así que es de aquí, más o menos, os gusta, espero que sí, y bueno, antes de empezar con el tutorial, como ya sabéis, ya me he puesto mi base, ahum, y os diré los productos que voy a utilizar, vale, para que ya no me preguntéis y sepáis lo que, lo que utilizo, bueno, empezamos con, bueno, mi base es la de Iverrocher, que aún tengo, cuando me termine esta, pues ya me compraré otra, ya os lo contaré, ahum, los polvos del Iverrocher, vale, estos de aquí, luego utilizaré para, para los ojos, el primer de Urban Decay, ya sé que con el primer a lo mejor se intensifican como en las sombras y tal, pero también utilizo el jumbo de NYX, el 618, el parkour, o sea, el lila, digamos, que es lila pero con, como azulado, le dará un toque así, digamos, con reflejo lila, alumnado azul, vale, si no tenéis la prebase, podéis usar directamente el jumbo, que ya sabéis que son cremositos y va muy bien, y si no tenéis el jumbo, pues directamente la prebase, que no hay nada que, que no hay inconveniente, vamos, luego, la sombra que os he dicho, la de, la paleta Storm, de NYX, esta, ¿qué más? El pool, sí, este, de MAC, el esmolder, negro, uno para perfilar lo que es lo de arriba, antes del eyeliner, uno que tiene ningún del Mercadona, negro, y, ¿qué más? El brindador del Mercadona, el lápiz de NYX, de ojos, el silver, 905, este disc, la máscara de Urban Decay, la cool, la super cool, curly, para las cejas, el set de, bueno, el fijador de cejas de MAC, que os enseñé en el vídeo de las compas, en los labios, el mid de MAC, también lo enseñé en el vídeo de las últimas compas que hice, y el gloss de Kiko, el 126, ahora están los glosses de Kiko a 3D, así que esto lo pueden encontrar a 3D. Vale, y la sombra de cejas, esta la bling bling, para poner un poquito por aquí y para alargar, para agrandar la mirada. Bueno, los del alignment de Cents, el bronzador de cargo, y el colorete de slip, que es mi bling. Vale, pues vamos a empezar. 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 Gracias. 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 Y bueno, chicas, este es el resultado final. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica para un día de fiesta o de Navidad, que ya están al caer. Y nada, que me comentéis si os ha gustado, si tenéis alguna duda de algún producto o algo, o alguna petición, yo encantara que me las hagáis. Y nada, si os ha gustado, poned deditos arriba y las que no estáis suscritas, os animo a que lo hagáis. Un besazo y adiós. Gracias. 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 Gracias.